Hola que tal, bienvenidos, esta es una nueva serie de tutoriales, este es el tutorial número uno por mi parte es como aprender a moverse en el editor recomiendo ver el tutorial hecho por Raúl Martínez en donde nos explica como generar nuestro primer mod, como abrir el editor y como hacer el guardado en este tutorial vamos a ver lo más básico que es para navegar, moverse, buscar un objeto y trasladarse aquí en el editor vamos a empezar primero generando un escenario sencillo, este yo lo voy a hacer para podernos orientar no nomás solo del camión de ejemplo que se encuentra aquí no es necesario que sigan esta parte, este es un proceso puedo hacer un camino, le doy click maps simplemente es seleccionar de un punto de la izquierda a la derecha de esta forma hemos creado un camino, puede ser diferente que a usted le salga muy distinto a lo que yo tengo aquí selecciono las propiedades con P, selecciono este punto me salió, o bien podemos irnos en el apartado de aquí, este cuadrito item properties, tenerlo seleccionado y seleccionar el punto de la izquierda voy a resetear, voy a resetearlo y este paul, porque este es un default, bueno se perdió la información que tenía o sea, un country de 1 1, va a poner 20, 20, plano, plano así más o menos creo que ustedes lo deben de tener si anuncia, ok simplemente estoy haciendo la carretera para que quede más o menos así voy a poner dos ciudades la ciudad 1 a la moza la ciudad 2 se va a llamar ven a la moza y ven la ciudad A la ciudad B voy a poner simplemente agregando esto no es necesario que lo hagan simplemente es para que aprendamos a agretar una vaca ok entonces si nosotros hacemos clic secundario derecho con el mouse si ustedes tienen su camión esto sirve para panear si estamos en la rueda del mouse la rueda del medio hacia adelante nos estaremos acercando a los objetos si usamos la rueda del mouse hacia atrás estamos alejando usamos la tecla C de casa cambiamos una vista este de 3D simplemente al mover el mouse a la derecha pues estoy volteando a ver a la derecha si muevo el mouse a la izquierda estoy volteando a ver a la izquierda puedo seguir con la izquierda a la izquierda moviendo el mouse a la izquierda estoy volteando a la izquierda o bien seguir a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha y estoy viendo el mouse a la derecha este podemos con el clic secundario bueno igual eh saco el clic secundario perdón es igual mover a la izquierda a la derecha izquierda a la derecha también lo podemos mover hacia abajo o hacia arriba presionada la tecla espacio es lo que nos permite también movernos en este espacio aquí ojo con la tecla espacio aquí está fijo o sea aquí estoy como si estuviese parado y no me puedo mover solo puedo eh girar voltear a ver a los lados yo presiono espacio aquí se libera esto se libera el personaje si yo presiono la tecla S me puedo hacer hacia atrás la tecla W hacia adelante vuelvo a presionar espacio si yo quisiera presionar la W la S ya no me va a dejar porque ya estoy fijo en un solo punto para salirme de ese punto fijo tengo que presionar la tecla espacio y ahora si ya me puedo mover mover el mouse para los lados si quiero ir a la derecha este presiona la tecla A si quiero perdón a la izquierda la tecla A si quiero ir a la derecha la tecla B aquí funciona si tú eres un gamer si estás acostumbrado a jugar con teclado son las teclas AWD a las que puedes controlar para manejar igual la tecla S para regresar y así es como esta es la manera correcta como vamos a estar moviendo todo el tiempo en el editor entonces esto es muy importante que ustedes practiquen empiecen a mover para que nos asimilen como explorar el mundo para como recorrerlo aquí yo solamente estoy utilizando las teclas AWSID y el mouse si yo presiono espacio de nuevo se congela ya no me puedo mover tengo que usar las teclas SWD simplemente puedo usar el botón secundario del mouse para girar y voltear a ver esto no sirve para ver con precisión ciertos objetos que otra vez presionando el espacio y moverme así y pues si lo puedo hacer igual con el mouse me puedo quedar aquí fijo pero hasta que presione la tecla espacio si yo me voy así pues también se puede hacer claro podemos aquí en este también usar la rueda del mouse para acercarnos a una superficie un objeto o bien alejarnos hacia atrás la rueda del mouse igual el espacio si tenemos si nos podemos mover así usar la rueda del mouse ya no funciona lo que va a hacer es que se aliente la cámara entonces tengo que mover el mouse para que vaya más rápido si yo lo muevo lo muevo de bastante voy a ir bien rápido hasta allá ya vieron entonces voy girando la rueda del mouse atrás 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 para poder más lento más lento y aquí ya casi no puedo moverme lo muevo adelante y ya me puedo mover con más rapidez esto esto solo funciona cuando te puedes mover por el mundo o sea con las teclas AWS puedes utilizar la rueda del mouse para ir más rápido o ir más lento la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás no lo puedes hacer aquí porque después de presionar la tecla espacio porque estarías simplemente dejándote o acercándote este es como un zoom entonces espero que les haya quedado claro lo básico para navegar en el editor de aquí de este escenario vamos a presionar la tecla perdón vamos a seleccionar la vaca para seleccionar la vaca es con el clic izquierdo alrededor podemos seleccionar uno o varios objetos igual como en cualquier editor aquí este icono significa que tengo activo la herramienta de escalada podemos cambiar la herramienta de mover o presionando la tecla M podemos mover la vaca si presionamos la tecla la letra E es para crear un objeto nuevo si presionamos la tecla S es para escalar el objeto solo que no podemos escalar la vaca porque es un objeto animado lo intento no se puede vamos a crear un objeto con la tecla E presionamos la tecla E hago clic disculpen selecciono que tipo de objeto voy a crear aquí es donde dice aquí se muestra una lista de todos las cosas que puedes incluir en el editor los más comunes que utilizamos son Bessier Buildings y Curves a veces los Good Plains a veces los Far Models y los Models todos estos son muy comunes esta vez vamos a utilizar el que dice Model a presionar esta opción nos sale esta casilla aquí podemos si le damos aquí a la lupa nos debe de salir el Content Browser de todos los modelos igual sale la misma lista que estaba aquí aquí también todos los modelos que podemos utilizar vas a por ejemplo agregar el carro de policía no se crean vamos a agregar este árbol que se llama popular tengo que activar los snaps son para posicionar los objetos en el terreno o en un punto o en un vertice yo generalmente siempre tengo activado estos dos y el último para que esta manera podamos tener el árbol puesto sobre el terreno para colocar el árbol pues es hacer clic izquierdo doy la tecla escape para cerrar estas opciones y estoy girando con el mouse para ver estos árboles yo selecciono el árbol puedo seleccionar uno simplemente clic izquierdo con el mouse y así arrastrar o un solo clic lo puedo seleccionar puedo seleccionar varios puedo seleccionar clic arrastrar y puedo arrastrar los dos o arrastrar uno con tecla S o bien la tecla S viene siendo esta de escalar si giro el mouse a un lado podemos hacer el árbol mucho más grande o a un costado mucho más pequeño esto nos facilita hacer un control de los objetos ahora nosotros por ejemplo tenemos seleccionado este árbol pero nos fuimos por allá y queremos regresar donde estaba ese árbol presionamos la tecla F y automáticamente nos lleva a donde tenemos seleccionado este objeto ahora muchas veces digamos que estás perdido allá en medio de la nada en este he perdido allá aquí en este te perdiste no sabes dónde está tu mapa pero sabes que hay una ciudad cerca usamos la tilde es la tecla que está abajo del escape para abrir la consola sabemos que hay una ciudad que nosotros agregamos podemos poner goto goto a la moza al dar enter nos lleva directamente al espacio que estamos recreando esto es muy útil saber las ciudades que tienes agregadas para que puedas tú acceder inmediatamente a ellas hay otras opciones que podemos utilizar presionamos la tecla control f perdón podemos también aquí si yo puse la ciudad creo que puse no control f a ver aquí podemos igual hacer lo mismo a la otra ciudad la ciudad b y le pongo find igual me puede llevar a ese punto igual otra vez control f puedo poner por ejemplo algo no visual un mover me muestra todos los movers que hay está la vaca yo le puedo dar clic doble clic aquí y me va a llevar a la vaca una manera para poder buscar un objeto si es que estás perdido en el editor control f este aquí yo bueno yo no sé por qué no hay models pero solo hay para el mover y las ciudades y seleccionar igual la ciudad que tiene por ejemplo la moza y se la va a encontrar se sale la lista y pues aquí tienes el icono de la ciudad de la moza es una manera para acceder evitar perdernos en nuestro propio nuestro propio mapa y por último para ver lo que tenemos hecho podemos presionar la tecla eje 5 varias veces y aquí nos muestran las dos ciudades que tenemos a la izquierda a la moza y a la derecha y un trazo de carretera a la mitad el juego está tomando en cuenta esta carretera como una línea gris la información de estos dos puntos como dos ciudades así básicamente funciona el ATS para recrear dos ciudades en el próximo tutorial vamos a aprender a como trazar caminos o sea prácticamente yo para que puedan aprender a trazar caminos es esencial que hayan más o menos aprendido bien lo básico que les mostré el día de hoy de como navegar moverse en el editor esto también tomen en cuenta la importancia que tiene la barra de herramientas en la parte superior más adelante estaremos viendo en función de la mayoría de los iconos que tenemos aquí básicamente ya una vez explicando tenemos el icono para crear objetos es agregar este icono es para moverte mover objetos principalmente como el árbol que estamos moviendo aquí este es para escalar este es para eliminar podemos eliminar el árbol podemos utilizar control z para regresar el árbol si no lo queremos eliminar podemos utilizar la tecla d también para eliminar hay muchas maneras la la tecla p o este icono son las propiedades las propiedades es toda la información que tiene el objeto que podemos manejar aquí por ejemplo su escala y como le bajamos la escala manualmente con la herramienta escalar nos dice que este punto punto 86 nosotros podemos ponerle dos y ven como cambió el árbol la escala del árbol esto también es importante el bit distance es que tan lejos se va a ver este árbol en la distancia yo por lo general siempre procuro utilizar la distancia máxima para evitar que esos objetos aparezcan de la nada sin embargo esto implica que va a consumir más recursos a las computadoras de las personas porque va a cargar el árbol por más distancia aquí a veces vienen diferentes tipos de visualización variantes que pueden tener diferentes versiones del modelo de este árbol acá tenemos diferentes opciones que más adelante las estaremos viendo para que funcionan cada uno tenemos el control de nodos lo estaré explicando cuando tracemos carreteras su funcionalidad esto realmente es como para hacer pruebas para empezar pero no lo hemos utilizado entonces ignoren estas dos herramientas esta herramienta es para girar el objeto más que el árbol como es un objeto animado no lo podemos manipular para que vean el ejemplo voy a agregar otro objeto con la tecla E un objeto sólido por ejemplo este objeto industrial si nosotros utilizamos que es el rotar en X en la tecla R oye porque está así mi gizmo porque no está está orientado al view el gizmo es esta herramienta que tiene verde rojo y azul tenemos que ponerlo siempre en global o en local cuál es la diferencia del global y el local el global es cada objeto va a tener la misma posición en X Y Z o sea esto no se va a cambiar por ejemplo yo voy a copiar este objeto lo puedo hacer por medio de control C y control V y doy click en el mouse puedo hacer otra vez control C mover este objeto control V y le doy click en la rueda del mouse que va a pasar que dice este objeto va a aparecer exactamente en la misma posición donde lo copié solo que yo lo había movido yo lo vuelvo a hacer se va a duplicar ya tenemos cuatro objetos entonces este objeto digamos que lo voy a girar así presionar la tecla R y gire este objeto y ok entonces aquí si yo le doy el gizmo de local ya se afectó el local está orientado donde está girado el objeto este no el local está justo donde está la Y en el objeto aquí se modifica vean la diferencia esto es fácil porque podemos así manipular el objeto moverlo a nuestra conveniencia si nosotros utilizamos global este se queda aquí al igual que este están exactamente igual porque aquí el global pues no importa el del view no se lo recomiendo este depende de la vista que tú tengas va a ser siempre igual el gizmo la verdad casi nunca lo uso lo más recomendable es el global y el local que lo vamos a estar utilizando en diferentes circunstancias bueno amigo espero que les haya gustado este sencillo tutorial muy básico pero necesario para muchas personas igual algunos que ya tengan experiencia en el editor puedan que encuentren alguna otra cosa nueva nos vemos hasta la próxima